Bien, pues el día de hoy toca platicar de la tienda Norman's Rare Guitars, esta tienda que en el año 2017 la revista Guitar World nombra como una de las mejores tiendas de guitarras en los Estados Unidos y que se ha convertido en la tienda de elección de guitarristas como Dave Grohl de los Foo Fighters, Slash de Guns N' Roses y el mismísimo Joe Bonamassa para comprarse sus instrumentos. Y es que si estás en el área de Los Ángeles, California, te recomiendo que manejes unos 30-40 minutitos hasta llegar a la tienda del señor Norman Harris en Tarzana, California. Y es que solo de entrar a este tipo de tiendas, aunque no compres nada, ya se convierten en una experiencia. De entrada te vas a encontrar con este set enorme que ellos montaron para grabar todo el contenido de sus redes sociales con amplificadores de todas las épocas, de todas las marcas, en verdad algo brutal. Una vez que brincas esta sección te vas a dar cuenta que la tienda está dividida en tres secciones principalmente. Al fondo, a la derecha, la sección de guitarras acústicas, principalmente guitarras de la marca Martin, de todas las épocas. De hecho, te vas a encontrar algunos modelos de antes de la Segunda Guerra Mundial, cosa que para los gringos son algo bastante, bastante importante. Te vas a poder encontrar modelos Gibson de todas las épocas y te vas a poder encontrar guitarras de la marca Epiphone de inicios cuando empezaron estas marcas. La segunda sección y la sección más importante es la sección de guitarras eléctricas donde únicamente te vas a encontrar marcas como Gibson y Fender, la mayoría de la gama Custom Shop. De hecho, hasta arriba, en esa sección donde no puedes bajar los instrumentos tan fácilmente, ahí es donde vas a encontrarte guitarras de los 70s, 80s y 90s. En la sección del medio te vas a encontrar solo guitarras Custom Shop y en la sección de abajo te vas a encontrar esa gama de guitarras que están vigentes en el mercado actual. Dígase que puedes encontrar en cualquier Guitar Center. Y por último te vas a encontrar la sección de amplificadores y de guitarras de marcas americanas no tan reconocidas como Gretsch, Paul Reed Smith y Dean Electro. En esta sección de la tienda te vas a poder encontrar amplificadores de la marca Marshall, Orange y Fender principalmente, nuevamente, de todas las épocas. Y es que mira, probablemente como mexicano uno va a ver qué joyas se encuentran en este tipo de tiendas, ¿no? Y en verdad te tienes que poner bien vivo porque con la cantidad de instrumentos que vas a encontrarte ahí adentro te va a ser hasta un punto como difícil encontrar y visualizar una por una todas las guitarras porque ves los precios, ves los años, ves las marcas y ya te empiezas a perder un poco sobre la tienda. Te recomiendo que vayas con una, dos horitas de tu tiempo para que dediques bien a cada uno de los instrumentos y en verdad veas qué joyitas se encuentras en esa tienda. Y mira, hablando de las joyitas que nos pudimos haber encontrado en esta tienda, mira nada más estas Epiphone Casino de los años 60's, mira esta Gibson ES-355 en color negro mira nada más esta Santana 2 en color salmón igualita a la del señor Carlos Santana y si hablamos de guitarras acústicas, mira nada más esta sección de Martin la verdad son instrumentos tan bien hechos y tan importantes para la música que la verdad vale la pena ir a verlos. A mí me dio la impresión de estar entrando a una tienda de empeños pues creo que la decoración no es la mejor pero la verdad es de que es una tienda totota. Y mira, te voy a platicar dos datos curiosos de esta tienda. El señor Mark Ignisi, quien es hoy jefe de marketing digital de Gibson comenzó trabajando para el señor Norman's Rare Guitars ahí en esta tienda, ahí hacía los reviews de estas guitarras impresionantes de los 50's y 60's y pues bueno, después consiguió este trabajo en Gibson y es así como le van dando auge a todo este tipo de tiendas si te fijas en las redes sociales de Gibson vas a encontrar que están visitando las tiendas más icónicas de instrumentos en todos los Estados Unidos si sigues las redes sociales de esta tienda vas a encontrarte que ellos tienen un catálogo de cerca de 3000 instrumentos de los 50's y 60's en perfecto estado pero que no están en despliegue en las tiendas. O sea, si vas a este tipo de tiendas única y exclusivamente para ver una guitarra Gibson del 59, ahí no te la vas a encontrar. Probablemente si se la pides al señor Norman's o alguno de los empleados de ahí probablemente la muestren, pero no la tienen en exhibición. Y tres, todos los artistas que llegan a este tipo de tiendas dejan un instrumento y se llevan otro. De hecho te vas a encontrar muchísimos instrumentos firmados por ellos mismos y los vas a ver desplegados en la tienda. Y mira, antes de cerrar te voy a recomendar que veas este video que grabé con mi tocayo Carlos Uribe en el que platicamos de las experiencias buenas y no tan buenas de comprar instrumentos aquí en México mismo en tiendas tan reconocidas como Casa Verkamp, Holocausto o Guitar Gear. Prácticamente y en resumidas cuentas decimos que el servicio no es nada bueno pero que tienen muy buenos instrumentos. Pues en tiendas como Norman's Rare Guitars te vas a encontrar una cantidad de instrumentos icónicos. En verdad, monstruos de cada marca, joyas de cada marca que, pues ahí están, libres para que tú las agarres, las conectes a algún amplificador, las pruebes un poco y decidas si ese instrumento es para ti o no. Otra cosa es de que esta tienda no es nada barata. De hecho me atrevo a decir que es una tienda cara. Ya que atravesaste tiendas como un Casa Verkamp, como un Holocausto, si estás del otro lado en Estados Unidos, tiendas como Guitar Center, Sam Ash. Son tiendas que ya no te ofrecen lo más moderno que está lanzando la industria de los instrumentos musicales sino que te ofrecen instrumentos icónicos, instrumentos clave que probablemente durante muchos años estuvieron guardados en inventarios que probablemente ya son tan viejos y tan difíciles de encontrar que solamente en tiendas como esta los puedes encontrar. Si buscas algún modelo de guitarra en particular, si buscas algún amplificador como tal, de cierta época, con ciertas especificaciones, con cierto acabado, Normas Rare Guitars es la tienda para comprarlo. Y bien, pues ahí la tienes, otra tienda muy buena para ir a buscar tus instrumentos, esos instrumentos que ya atravesaste en mil tiendas y que ya solamente te queda buscar instrumentos de cierta época o con ciertas especificaciones algo raras, es ahí en donde los vas a encontrar. Normas Rare Guitars, ahí lo tienes, espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente.